Después, como habrá menos imanes, ustedes van a tomar un imán, de modo que quede el negativo en la mano derecha y el positivo, lo pueden traer así, por ejemplo, ¿ya? Así, o bien así y el otro acá, para que se descarguen y se protejan, así que protejanse al tiro, alguien de acá. Vamos a ver la polaridad de Maricel, juntamos los talones puestos a separar, ¿qué es lo que ven? El pie derecho está desigual, está más largo, ¿no es cierto? Sí. Entonces tiene una polaridad positiva. Porque si estuviera así, sería negativa. Entonces, para la polaridad, se usa el mismo lugar para la mujer que para el hombre. Entonces, mira, pásame un imán cualquiera. Le colocamos inmediatamente positivo. Este también se dice para el hombre. Riñón derecho, colóquese usted mismo. Riñón derecho. ¿Aca abajo? Ya, ahí, póneselo ahí. Pásame el otro imán. Este, vamos a ver, este es de 20.000, hay que tener cuidado. Ponle este mejor, ahí. Ya. Ya, póngalo ahí. Y el negativo, parietal izquierdo. Póngaselo allá. El otro parietal. Izquierdo. Ahí. Más abajito que quede paradito, porque ahí está el parietal de esta, la oreja que quede parada. Porque los imanes abarcan 30 centímetros, digamos. Ya, aquí tenemos la, miren ahora lo que pasa. Están los dos pies iguales. Sí. Al tiro. Se nota. Entonces, toma un tiempo, 14 minutos tienen que estar los imanes para la polaridad. Tómate el tiempo al tiro, vamos a ir con tiempo real. Una vez que lleguen a los 14 minutos, tú sacas un imán cualquiera, de allá o de acá. Vuelve a juntar. Si están iguales, saca los imanes y ahí empieza a trabajar. Ya. Entonces, el primer paso, polaridad. Y el segundo paso, empiezan a ver las dolencias, lo que tiene la pastora. Ahí pueden aplicar ahora el pulso, hacer el chequeo. Ya. Ah, buenísimo. Ya. Y ahí pueden ponerle, en el caso de ella, la rodilla. Mira ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahí por ahí. Si le pongo el tiempo, no puedo grabar. Sí.